¡Suscríbete al canal! Claro que sí, Darlene, a partir de este momento, todo lo que sucede en torno de este salón de eventos de San Bill, tiene un solo nombre y es Taqueritos. La Copa Taqueritos que llega a su partida final, hay que recordar que durante todas estas semanas en modalidad online, se estuvo jugando Clash Royale y Fortnite. Ya se definió el campeón de Fortnite, un exitoso que también fue premiado ya la semana pasada, él fue el campeón de Fortnite Copa Taqueritos y ahora vamos a descubrir en esta final, el campeón de Clash Royale de esta Copa Taqueritos. En este momento y a partir de ahora, todo lo que sucede en esta sala de eventos de San Bill, tiene un nombre y es nuestros amigos de Taqueritos, Darlene. Definitivamente y las emociones de esta gran final, la llevan dos de la casa, que están ready y quisiera que pasemos a saludarlos primero, para luego entonces ya venir directo con los participantes de esta gran final de Clash Royale. Ellos están ready, mis queridos, Headline, Chucho Man, adelante muchachos. Oye, el Valorant me dejó intenso, imagínense ahora, señoras y señores, Copa Taqueritos, talk to me, Chucho Man, me acompaña, el hombre, si usted no conoce a Chucho Man, no puede hablar conmigo. Señoras y señores, la Copa Taqueritos, Clash Royale, final dominicana. Efectivamente, Headline, estamos viendo una final que me entusiasma mucho, porque estamos viendo dos competidores de la República Dominicana, estamos hablando de Will y de Adriel, top 5, oye, top 5 mundialmente en Clash Royale. Sí, señor, tenemos ahí a Adriel, gracias producción, ahora sí, Adriel que va a estar aquí, top 5, como tú bien decías, en los rankings del mundo, y el señor Will, pero los muchachos están en el escenario, tienen la información de los jugadores ahí, intenso. Una pregunta, señor Headline, no nos pueden mandar, un par de ustedes tienen 6 fundas ahí, de verdad, 6, 7, 8, no, no, tienen que mandarnos 3 o 4 para acá, Avelino. ¿Y la mochila? ¿Lo quiere chile toreado o lo quiere...? Dámelo variado, uno de cada uno. Pasa por aquí, por favor, pase por aquí, y usted pase por su estado, tenemos una mochila aquí también, entonces, oye lo que tengo en la mochila, Headline. Ay, ay, espérate, espérate. Ay, ay, ¿qué es lo que tiene en la mochila? Ahí va, ahí va, ahí va. El hombre de los temidos. Como se acaba. Gracias, muchachos. Bueno, Avelino, todo listo aquí. Todo un día de muchas emociones que todavía queda pendiente, muchas cosas más, también el día de mañana, hoy aquí en Blink Respawn, en este escenario principal, Taqueritos trae su gran final de Clash Royale. Momento de conocer a usted en casa, en Blink Esports RD, Twitch, YouTube. Si tiene tiempo, acérquese a Zambil. Este anfiteatro está completamente lleno para vivir esta gran final de Clash Royale Copa Taqueritos. Momento de conocer a los finalistas. Arrancamos con el primero y necesitamos el aplauso del público. Aquí no se ve nada. Con las luces no vemos nada. Lo que se escucha es el aplauso y el apoyo de cada uno de ustedes para estos grandes competidores. Arrancamos con el primer finalista de esta tarde, Copa Taqueritos Clash Royale. Presentamos a nuestro querido Will. Que pase Will adelante con el aplauso, por favor, de todo el salón de eventos. Will, que ya va. Chapa acá. Ven para el centro, ven. Tiene cartel Will ahí entre los fanáticos. Chapa acá. Bien de apoyo. ¿Dónde están los fanáticos de Will? A lo ahí, Will Men, compañer. Y mira, le pusieron el récord, 3-0 de una vez. Will Men, 3-0 de una vez, Copa Taqueritos. Ay, mi madre. Ahí está la gente tuya. ¿Qué le decimos a la gente tuya? Muchas gracias por el apoyo y espero dar lo mejor. Bueno, es lo importante, dar lo mejor así en esta final de la Copa Taqueritos. Quédate aquí, que te vamos a traer el tuyo, te lo vamos a poner al lado. Él está listo también para defender la causa y, por supuesto, competir para ser el campeón en Clash Royale de esta Copa. La Copa Taqueritos está con nosotros, Adriel. Ahí viene también y pedimos el aplauso para Adriel. Ahí viene Adriel, papá. Bueno, nada que nada. Ven, ponte al lado de él, ven ahí. De una vez y ven aquí. ¿Dónde están los fanáticos de Adriel, por favor? Los fanáticos de Adriel. Adriel, ahí están los fanáticos. Tú, con el gran compromiso ahora de darle a ellos lo que están buscando, la victoria. Así es, y vamos a darle con todo y a por esa Copa. A por esa Copa. Y lo más importante de todo. ¿Qué? Tense la mano. Un abrazo del competidor. Y que gane el mejor. Ahí está. Headline. Adelante, chicos. Final de la Copa Taqueritos Clash Royale. Aquí, en Blink Respawn. Que gane el mejor. Adelante, chicos. Yes, sir. Muchísimas gracias, Abelino Darling, por esa introducción intensa de los muchachos, Will y Adriel. No poca cosa. Estos muchachos están ranqueados a nivel mundial. Uno con un deck de golem, top tres a nivel mundial. Y Adriel en el top de los rankings de los grandes. O sea que aquí vamos a vivir un nivel muy, muy intenso entre estos dos competidores en la Copa Taqueritos, Chucho Man. Así es, Headline. Estamos viendo dos competidores que, a nivel de Clash Royale, son bastante tácticos. Pero cuando es necesario, entran con agresividad, con sus masos efectivos. Que, óyeme, a mí me encantó ver a Will en todo su desarrollo. ¡Tres cero! Tú sabes lo que me gustó de Will, que cuando nosotros decíamos, ¿y esa carta que está ahí? ¿Y esa carta tan extraña? Sacó el golem. Y ya no hubo vuelta atrás. Recuerden, aquí en el stand de Copa Taqueritos, donde está, obviamente, está full el Street Fighter, señores. Está jugando Mena actualmente, que está el loser bracket. Así que, ojo con lo que está pasando ahí. Por eso ven los ojos de allí del stand. Sean, muchísimas gracias a nuestra grúa y nuestra producción, que está activa por lo que va pasando en Blink Rismond. ¿Cómo lo has visto este fin de semana, brother? Son dos días que van, apenas. Esto no ha estado vacío en ningún momento. En ningún momento. Entonces, señores, las Copa Taqueritos de Clash Royale, Headline. Mira, todas las partidas que yo vi durante la semana, fueron partidas dignas de jugadores a nivel de Centroamérica, Headline. Sí. República Dominicana, Costa Rica, Salvador, todos llegaron hasta el Top 8. Y en el Top 8, de manera en vivo en streaming, ¿qué fue lo que vimos, Headline? No, que obviamente, estos muchachos llegaron invictos hasta este punto. Will tuvo un camino un poco más incómodo que Adriel, el cual no dropeó nada. Se enfrentaron en semis, el cual, ahí a varios hit points de torre, no se tumbaron torretas en esa partida entre Will y Adriel. Y se van a ver las caras, una vez más, en la final de nuestra Copa Taqueritos en Clash Royale. El de Fortnite también fue bastante interesante. Mucha intensidad que se vivió por los lugares de Fortnite. Y bueno, aquí yo no esperaría menos de cinco juegos. Eso fue lo que vimos de ellos en la última ocasión. Yo no esperaría menos de cinco partidas, tanto de Adriel como de Will, para los que decían que los juegos de celular, bueno, los juegos de celular se compiten a nivel mundial, son un deporte electrónico. Claro que sí, los juegos de celular, hay mucha gente que excluía, pero los gamers a nivel de celular. Yo, Wild Rift, Mobile Legends, Clash Royale. Justo en el lado derecho, aquí, se menea, ¿eh? Recuerda que aquí cualquiera la puede aplicar, ¿no, Headline? No, claro, y las cartas, obviamente, poco a poco, ¿no? Está mostrando mucho Will hasta el momento. Ya Adriel, se sabe, ya muestra su última carta, siendo este gigante noble. El gigante noble, hay que tener mucho cuidado, porque cuando él llega directo a la torre, no hay forma de detenerlo, más que jalarlo para la torre del medio o terminar de atacarlo, porque el daño que puede infligir puede ser muy peligroso. Buena distracción ahora para Adriel, para Will quitarse esa amenaza. Adriel con mucho ataque aéreo, con el Phoenix, igual Will tiene globo terráqueo. Entonces, realmente, wow, muy balanceados ambos decks. Muy balanceados ambos decks. Muy similares las estrategias. Efectivamente, tienen estrategias muy similares, pero yo creo que son jugadores que juegan con el mismo nivel de estrategia, tanto en el aire como en la tierra, ¿sí? Porque hay jugadores que les gusta mucho jugar, siempre tirando por el aire, teniendo una o dos cartas para defender por la tierra, pero ellos quieren mantener un balance del 50%. Entonces, vemos acá cómo ya Will ha sido castigado por Adriel, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y estamos ya en el último minuto. ¿Sabe qué significa eso, Headline? Estamos en doble elixir. Momento peligroso para Will porque acaba de tirarse el gigante noble por el lado izquierdo. ¡Venga para acá! Y intenta jalarlo con el tornado para que no llegue a la torre, pero no es suficiente. ¡Va derecho! ¡Cuidadito por el lado derecho, Adriel, no te descuides! Ahora están llegando a ambas situaciones. Bueno, ese globo, ese globo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidadito! El Fenix 20 está... ¡Uy! ¡Hielo! ¡Faltando 30 segundos! El globo va a llegar directo. ¡Ay! Castigado por el lado izquierdo. A pocos puntos de vida en esa torre. Suelta una bomba y se lleva a la torre del lado izquierdo el Will. Headline. Situación de peligro para Adriel. Al cual le quedan 10 segundos de la partida. Vamos a ver qué va a pasar. 5 segundos. Adriel podrá llegar a este empate. ¡Oh! Bueno, Headline. ¿Qué significa eso? ¡Victoria! Para el Will. No trajiste el eco y la mano. Me faltó el eco, me faltó el eco, hermano. Se falta intensidad. Y bueno, listo para ser el más pro. Saca tus taqueritos y ponle a tu videojuego favorito el snack oficial de los gamers más intensos. Ya el mío se me va a adelantar. Sí, sí, sí. Yo no te voy a dar el gusto. Yo voy a abrir este queso fusión. Yo tengo un mes esperando este pequeño detalle. Gracias a nuestra gente. Muchas gracias, Vlad. Y los taqueritos apoyando los deportes electrónicos. Ey, Will. Arrancó muy bien. Me parece que lo de Adriel fue arriesgado porque lanzaba el gigante noble del lado izquierdo. Ya lo había hecho del lado derecho. Esperó el doble elixir. Si bien Will tuvo que gastar mucho para defender el lado izquierdo, aprovechó para atacar cuando el gigante noble había caído. Entonces, me pareció súper inteligente lo que acaba de hacer Will. Se lleva la primera. Está sufriendo, mi gente. Talk to me, come on, man. Carteles de Headline aquí. No. Oye, man. Hay mucha gente apoyando a Headline. No, Mary Cristin. Hey, Mary Cristin. Activa en el chat. Ah, pero Mary Cristin. Analista número uno de el Crash Royale. Ay, ay, ay. Arrancamos con el segundo match. Ahora estamos viendo, Adriel. Hizo un cambio acá. Usa su torre del elixir. Parece que él está a proclamar un poquito de defensa. Está bueno ese Taquerito, ¿eh? This is so good. Ah, Taquerito está presente en el torneo más intenso del año. No es así. Headline. La Copa Taquerito es aquí en Blink Respond. Terminando de manera presencial la final de Clash Royale. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta Adriel acá contra Will. Si va a castigarlo. Va a cobrar su venganza por esa primera victoria. Ay, Chispita. Ay, Chispita. Oye, Chispita. Tú sabes que en todas las partidas que nosotros vimos, si dejaste que Chispita llegara, lo vas a sufrir. Efectivamente, Adriel no permitió que llegara con ese dragón de rayos. Vamos a ver, cuidadito con ese barril bárbaro. Está atacando por la derecha Will. Están cargando los elixirs los muchachos. Pero fíjate que Adriel ahora mismo tiene el porcentaje de elixir quemado un poco elevado en comparación con Will. Parece que Will está metiendo mucha presión psicológica cuando está invocando sus cartas. También me gusta de Will que no le está dando mucha información. Es Adriel el que saca el golem. ¡Uy! Le dice, te tengo algo aquí para ti, bebé. Tú conoces este golem. La voy a usar contra ti, mi amigo. No, por este tipo. Es que obviamente, después de lo que pasó en la partida pasada, tienes que ponerle la presión. Pero te iba a decir, Will está guardando mucho lo que son sus últimas cartas. No le está dando tanta información a Adriel. Tiene dos cartas escondidas. Ahí viene el gigante Goblin. Tiene el gigante Goblin. Queda una carta todavía. El golem está llegando a la torre. Ahí chispas. Cuidadito, Chispita sirve de defensa. Se va a la izquierda. Tornado. Ay, ay, ay. Ese tornado va a hacer que el daño que meta del lado izquierdo. ¡Adriel! ¡Ay! Y Adriel acaba de dar el comeback llevándose la torre a la izquierda. Dijo, hey, te voy a devolver la torre que me quitaste. Sí, sí, sí. Y lo voy a hacer con tu mazo. Y lo voy a hacer con tu mazo. Lo voy a hacer con tu golem. Excelente aquí. Ha usado el daño eléctrico en dos ocasiones. Ha utilizado el tornado que también fue de los ejercicios más relevantes durante la fase regular. Semis, cuartos, en todo lo que fue bracket, se vio el tornado. Aquí, Adriel dándole un pedacito de su medicina a Will con el golem. De piedra. Y logra empatar las acciones uno a uno. Uno a uno. Bastante intensa que tuvo esa partida, ¿no, Headline? Tremendo. Ya, 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 ya. Ya, de por sí, yo te dije. Lo mínimo que se puede esperar de estos dos son cinco juegos. Estaban calentándonos, muchachos. La primera partida tuvo tímida, pero en esta ya como que se pusieron... Uy, se pusieron eléctrico ahora. Vamos a ver. Will está ahí viendo. Vamos a ver qué deck voy a usar con este muchacho. Ya. Están cambiando. Está cambiando deck ahora. Están pensando. Vamos a ver. Me gusta lo concentrado que ellos están. A pesar del gran público que tenemos el que trae, mira. Sí. Realmente, para el que no haya tenido la presencia de poder estar en ese escenario de arriba. Cuando usted mira de arriba para abajo. Ay, Dios. Ay, 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 ay. O el hijo me dice, sube, qué sé yo. Yo no, o el hijo sube de ustedes. Bueno. Empezamos con la segunda, damas y caballeros. Taqueritos. Uy, uy, uy. Mira, Will tirando motos de una vez. Ay, eso es una falta de respeto. Una falta de... No sé. Taqueritos está presente. En el torneo más intenso del año. Sí, señor. Con Fortnite. Con Clash Royale. Y ahora, terminando en lo que es el Blink Respond 2023. Batalla de los dominicanos. Con más nivel en el país. Así es, Headline. Si estás disfrutando de este torneo, saca tus taqueritos. Y llénate de la pasión, gamers, señores. Aquí, en vivo, desde el Blink Respond. Y ustedes, en su casa, en su televisión, disfrutando esta final de la Copa, ¿no? Clash Royale. Vemos cómo Adriel está atacando a Will del lado derecho. Mira. Ay, ay, ay. Will, Will, vamos a ver. Cuidadito que Adriel ya te ha tomado mucho daño del lado derecho. Sí. Vas a tener que responder de alguna forma. Mantener mucho cuidado con lo que vas a hacer. Y guardar tus hechizos. Efectivamente, ambos están guardando dos cartas ahí para el momento final. Me encanta cuando los jugadores hacen eso. ¿Asumes que son dos hechizos de ambos lados? Puede que sean dos hechizos, puede que sean dos cartas grandes. Me huele a que Adriel está guardando otro golem. ¿Otro golem más? No sé. Con la estructuración del deck. La estructuración del deck, me dice a mí, que es otro golem. Ay, ay, ay. Fíjate que, bajo el Ixir, todas las cartas le he tirado hasta ahora. Cementerio. A ver. Uy, uy, el cementerio. Uy, ese cementerio está bueno por parte de Will. Muy buen ataque. Muy buen ataque. Con todo y que el dragón estaba defendiendo, pudo aplicar un buen daño del lado derecho. Creo que es una de las ventajas del cementerio. Y ahí, usted lo lanza. Puede funcionar como distracción. Y obviamente puede funcionar para el ataque. Uy, cementerio de respuesta. Tengo todo lo que tienes en el bolsillo, brother. Adriel ahora buscando bajar esta torreta del lado derecho. Doble Ixir. 60 segundos nos quedan en esta batalla campal de las Copas Taqueritos en Clash Royale. Eso sí, Headline. Cementerio por aquí, cementerio por allá. Pero mi Taquerito aquí lo tengo, ¿eh? No, bro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidadito, cuidadito con lo que está pasando, Will, ahí abajo del lado derecho. Mira, pero estos muchachos desde que agarran un lado, no salen ni de ahí. Y fíjate que en la Copa ellos siempre atacaban ambos lados. Pero ahora ellos están como que, sí. No puedo descuidar. Y se ha descuidado, Will. Ahora que vemos que Adriel se ha llevado la primera corona. Faltando 23 segundos. Peligro con ese cementerio. Peligro con ese cementerio, Adriel. Vamos a ver si te defiendes. Ay, 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 ay. Esa torre está haciendo. Ahí está haciendo. Ay, se la está aplicando. Diez segundos en el veneno. Ocho segundos. Will podrá responder y yo creo que no. Efectivamente, esta tercera mano se la lleva. Adriel. Guau, pero mirá ahí, producción. Y mira. Talk to me, pero... En monería. Queso, fusión, chile doleado, queso salvaje y black pepper. Los sabores de taqueritos. Damas y caballeros. Ay, ay, ay. El hombre. Aflexiado. Te quiero un poco, mi hermano. No, ya. Tranquil. Let me pace myself. Ok, ok. Déjame calmarme en el ritmo. Aquí Adriel aprendió de sus errores. Efectivamente. En la primera. Justamente dividió lo que fue el tablero. Se adaptó en el segundo. Dijo, no. Voy a tratar de sorprenderlo con el golem. De hecho, lo hizo. Lo hizo. Aquí le responde Cementerio. Dex similares. Vamos al cuarto enfrentamiento. Cuarta mano. Si Adriel se lleva esta victoria, ¿tú sabes qué significa? Gigi. Gigi. Campeón. Pero yo confío en que Will va a darnos otra agua de beber ahora, ¿verdad? Ajá. Se va a poner intenso, ¿eh? Claro, ya te decía. Un sabor para cada emoción, ¿es o no es así, gente? Claro, hay que disfrutar de tus taqueritos favoritos. El snack oficial de los gamers más intensos en nuestra copa. ¡Ay! ¡Takerito se ataca de nuevo! Cuidado con la bandina que llega. ¡Ay, del lado derecho! Will, Will, ¿qué pasó? Vamos a ver si el gigante, acá el caballero, el caballero, el caballero, el caballero. Puede ser Deck de Nobles. Eh, efectivamente. Fimos mucho este Deck de Nobles. Efectivamente. Entonces, acá el caballero. Ahí están los dos caballeros aplicándola. Creo que va a ser un salto directo. Ah. Si se lo permite. ¡Ay, no pudo llegar! Muy buena distracción. Vamos a ver. ¡Ay, va a saltar! ¡Ay! Saltó a mitad de camino. Fue destruido. Pero no hay problema, como quiera. Este gigante acá está aplicando un daño increíble. ¡Ay, se lleva la torre de la izquierda! ¡Se descuidó a Adriel aquí! ¡Ay, Adriel! ¿Qué pasó? Gastó demasiado elixir. Es que se gastó demasiado elixir, hermano. Se quedó sin elixir. Bueno, Montapuercas por el lado derecho. Ahora atacando, dividiendo otra vez el tablero. No hay respuesta de Will. No hay respuesta de Will. Me preocupa eso. Ahora pudo, pero está tocada la torre del lado derecho. Sí, está muy tocada. Puede que él acá se lleve la torre de la derecha, logrando así el empate entre coronas. Pero, si Will se mantiene perfecto. Defendiendo, porque ya él le tiene la ventaja acá. Él debería mantenerse a la defensiva para que no pueda lograr ese empate. Porque va a ser muy, muy difícil. Ya después, cuando lleguemos a doble elixir, viendo el deck que tiene Adriel en el doble elixir, puede castigar mucho a Will. Will tiene que aprovechar el early game y aplicarla. No ha mostrado la última carta. Ya vimos que al final Will, con todo de información, flechas, es el último hechizo que mantiene. 60 segundos ahora. La headline queda 60 segundos. 60 segundos que pueden poner los pelos de punta cualquiera. Aquí vamos al público emocionado. A ver. Ay, ay, ay. Cuidado con ese mega caballero. Me está asustando si salta la torre. Will te vas a repetir, amigo. ¡Ay! Puso una carta del lado izquierdo para que no saltara directamente a la torre. Llegó a la torre. Llegó a la torre de la izquierda. Cuidadito. Cuidadito. ¡Oh, wow! ¡Dios, Javier! ¡Adriel! ¡Adriel se ha levantado! ¡Oh, sí! Se ha levantado. Faltando 20 segundos. ¡Esta! ¡Oh, my God! ¡Qué peligro! No, que el Clash Royale no es... ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Es un vuelo a celular! ¡Eso no viene! ¡Ah, no! Tú no estás viendo la emoción que estamos viendo en esta partida. ¡Faltando 5 segundos! A ver. Venero por el lado izquierdo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bajando la torreta baja! ¡500, 500, 300! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bajando poco a poco! ¡Peligro para Will! ¡A ver! Nervios de punta para Adriel. ¡Me llevo a la victoria, campeón! ¿O sigo aquí con este muchacho? ¡Oye, bien! ¡Dire esto de Sebaní! Los ojos en las pantallas de nuestro League RISFORN. Atentos a lo que está pasando. Dos players dominicanos en Copa Taqueritos. Will, Adriel, atacando por el lado izquierdo. Buscando la distracción ahora por el lado derecho. ¡Es Adriel! ¡Es Will el que va llegando! ¡El caballero con el salto! ¡Ahí llegó la torre del medio! ¡Ambos están en la torre del medio! ¡Cuidadito! ¡Ay, excelente defensa por parte de Adriel! Esto se está poniendo muy intenso, señores. Agarren el taquerito en mano porque es verdad que no voy a poder ver. Oye, nervios de punta. Acá los muchachos están evaluando si atacar por el lado derecho o atacar por el lado izquierdo. Pero es que va a defender y si defiende y me ataca a mí, me va a castigar. ¡Claro! ¡Mega caballero! Está a punto de llegar a la torre de Adriel. ¡Mucho cuidadito, Adriel! ¡60 segundos! ¿Sabes lo que pasa? Ahí, al final del tiempo, gana el que tenga más vida en la torre. Y ahora mismo, hay un veneno por parte de Adriel. Hay que ver, hay que ver, quedando ya 40 segundos. La torre de la derecha está buscando ser castigada, pero Adriel no lo va a permitir. Excelente defensa por la izquierda al derecho. ¿Puede jugar fantasma? ¡Ay, el veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, ataca por el medio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quedan 100! ¡Quedan 100! ¡30 segundos, señores! ¡Oh, no! ¡Situación de peligro para Will! ¡Will, cómo vas a responder! ¡Oh, bien! ¡Vamos a ver! ¡Detiene! ¡Detiene el veneno! ¡50 ahí! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Adriel se lleva la victoria de la final presencial de la Copa Taqueritos! ¡Ya estamos! ¡Está molesto! ¡Vamos a pedir el aplauso para el campeón, Adriel! Bueno, venga muchachos, vamos a tomar tus, las impresiones. Tómale la medida a los muchachos. La medida, tú dices. Oye, Adriel, primeras palabras, a partir de ahora siendo el campeón de Clash Royale en la Copa Taqueritos en el marco de Blink-Rispon, 2023. Súper contento, súper orgulloso de mí mismo. Enfrentarme a Will, un compañero mío, es un placer, de verdad, jugar contra él. Gracias a todos por el apoyo y nada. Escuché los datos de los muchachos de Headline ahí diciendo que Top 5, Tati, Top 5 del mundo, bro. Eso, y vas a una gran competencia internacional en los próximos días. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para que todos los que están acá presentes en Blink-Rispon también estén atentos de que vamos a estar en una competición internacional. Sí, yo voy a estar participando en el Mundial de este juego. Estaré representando al país por todos ustedes y a dar lo mejor de mí. Yo creo que eso se merece un aplauso. A representar dignamente a la República Dominicana en una modalidad de móvil que, por cierto, por primera vez en estos grandes escenarios en el marco de Blink-Rispon, tenemos una competencia como esta de Clash Royale, que es una modalidad más móvil que de consola, que digamos. Felicidades, muchachos. Yo creo que tú también mereces un aplauso de los fanáticos y público presente. Will, que obviamente no pudiste quedarte con el premio, pero te llevas una gran experiencia y obviamente te preparas para lo que sigue en lo adelante en tu modalidad con Clash Royale. Claro, y me siento orgulloso realmente de haber podido participar en este evento y de enfrentarme a Adriel, que es un gran amigo. Entonces no lo veo tanto como una pérdida, sino como una buena experiencia. Ahí está. Un aplauso para ellos. Y felicidades nuevamente. Adriel, pasen por acá, por favor, para que en breve sean llamados y así puedan recibir en breves minutos los premios que se llevan respectivamente. Aunque me adelantaron, Avelino. Que te adelantaron. Que se van para Punta Cana, para el resort, muchachos. ¡Ay, Dios mío! Llévenme, cabe uno. Nosotros llevamos los taqueritos, ¿eh? Ah, bien, ustedes van. Y que se lleven su mochila de taqueritos. Ah, con la mochila. Sí, sí. Quizás Rocket, Damason García, premian en este final de la Copa Taqueritos, el campeón de Fortnite. Fuerte aplauso para Bochito, por favor. ¡Bochito! ¡Felicidades! Gracias, hermano. Campeón de Fortnite en la modalidad virtual de esta Copa Taqueritos. Y se lleva aquí, en el centro, al centro. Se lleva, entonces, su gran copa de esta Copa Taqueritos, edición 2023, en el marco de Blink-Rispound. Por supuesto, tenía que ser en el evento más importante del Caribe, en el mundo de los deportes electrónicos. ¿Listo, entonces, para entregar? No te vayas, Bochito. Ven, que hay de aquí, Bochito, ven. En breve vamos a entregarle, entonces. Ahí está. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, muchachos, por el apunte. Aquí, la bulla, por favor, para Adriel. ¡Sí! Apoyar al talento local que dignamente nos va a representar en los próximos días como República Dominicana. Vamos a llamar ahora a que venga también, Bochito, por favor. ¡Venga! Para la foto oficial. Atención medios, atención fotógrafos, atención fanáticos. Llega el momento de esta foto oficial. Me van a hacer un favor, porque ustedes son campeones. Déjenme sacar de aburrimiento. Cuando yo cuente el 3, yo quiero esta copa bien arriba. Hasta que se le caiga. Ok. Vamos arriba, señores. Finalmente, este es el momento final de la Copa Taqueritos 2023. Aquí, en el escenario de San Bill. Blink Reespawn premia Copa Taqueritos, el campeón de Fortnite y el campeón de Clash Royale, Adriel y Bochito. Ahí están ellos. El aplauso, por favor, para los campeones de esta Copa Taqueritos 2023, darling. ¡Wow! Más emocionante imposible. Dime, Isa. Ven. ¿Qué te va a quedar tú, Isa? ¿Va a decir algo, eh? Isa. Yo creo que Adriel está feliz y triste al mismo tiempo. Digo, Will está feliz y triste al mismo tiempo porque son amigos. ¡Wow! Pero en el marco de la competencia, sana y el respeto, yo creo que los muchachos... Bien, lo que le vamos a hacer es que le vamos a mandar fotos de allá. Él va para Punta Cana también. Exacto. ¡Uy, el va para Punta Cana! Él va de robo. ¡Oh, oye, es malo! Llévame a mí. Adelino. Gracias, Adamas, o gracias a Isa Roque, que estuvieron en la premiación. También hay que darle las gracias públicas y oficialmente a la gente de Taqueritos, que han confiado primeramente en Blink para que sean los encargados de llevar a cabo esta Copa exitosa que puso a competir a muchísimos jugadores de este mágico mundo de los deportes electrónicos. Segundo también a Taqueritos por haber confiado en este Blink Respawn para traer este show final entre Will y Adriel, dos grandes amigos que hoy el ganador tuvo que ser uno y en este caso fue Adriel. Así termina la Copa Taqueritos de una manera muy linda y muy positiva, con un único campeón en el Clash Royale, que fue nuestro querido Adriel y un único campeón en Fortnite, que fue Woxito. Eso es correcto. Felicidades para ellos y gracias, como bien dices nuevamente, a nuestra gente de Taqueritos, que siguen en su stand con entretenimiento, con regalos y por supuesto con Taqueritos. Claro que sí. Nosotros en el stream hacemos una pausa corta. Cuando regresemos hay mucho más. Me dijeron que hay un showdown por ahí que viene rompiendo para hoy. Esa gente tan como contenta, gracias. Las gracias fueron sinceras, de verdad, a los amigos de todos los que han confiado en Blink Respawn. Ha sido un éxito esta Copa Taqueritos, espero que se repite, espero que sea este el escenario que ponga a competir a estos grandes campeones en esta próxima edición de la Copa Taqueritos. No se muevan, hay sorpresas, hay dinámicas, hay más competencia, hay regalos, hay rifas y hay mucho más en este Blink Respawn 2023 por YouTube y por Twitch de Blink Esports RD. Estamos en Zambil, echa pa' acá que ahora que falta Mambo. Volvemos.